Diccionario. Arroba diccionario. Automáticamente, se refiere a la manera en que algo sucede o se realiza de forma automática, es decir, sin intervención manual o sin necesidad de que alguien lo controle directamente. Cuando una acción o proceso ocurre automáticamente, sigue una secuencia predefinida o una serie de reglas programadas que permiten su ejecución de manera independiente y continua. Este término se utiliza para describir eventos que se desencadenan de inmediato y de manera inevitable al cumplirse ciertas condiciones, como cuando un dispositivo se apaga automáticamente después de un tiempo de inactividad, o cuando un sistema inicia una operación en respuesta a un comando o situación específica.